Una de las grandes esperanzas de los residentes de la zona sur es poder contar con una ruta 2 en el tramo del Cerro de la Muerte con tres carriles, que faciliten los adelantamientos y no arriesguen la vida de los conductores. Incluso en el 2015 se habló de la posibilidad de elaborar este proyecto de parte de la Comisión Pro Reactivación de Pérez Celedón. En este momento el proyecto es viable y estaremos monitoreando con el CONAVI los avances de lo que es la implementación del cartel, y la publicación. No tenemos una fecha ni tenemos un cronograma que es a lo que seguimos o pretendemos obtener en las próximas semanas. Consultado al respecto, el nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, dijo que no tienen contemplado ninguna obra de ampliación del cerro y descartó hacerlo a futuro. Justamente no hay ninguna ampliación de la ruta 2 en ese sector, es una ruta con bastantes complejidades geotécnicas, no es sencillo hacer una ampliación de esa ruta. Igualmente las condiciones ambientales son delicadas y no creo yo que sea factible ir más allá de lo que ya tenemos construido, pero desde luego que la, como ustedes lo saben, la mantenemos en muy buen estado y se le están haciendo intervenciones periódicas y vamos a continuar lógicamente preocupados por el estado de la red, específicamente la ruta 2 en ese sector. La cercanía de la montaña y lo blando del terreno es uno de los principales problemas que enfrenta este tipo de obras. Además las condiciones ambientales de la ruta dificultarían los trabajos, así como el extenso proceso de expropiaciones que esto conllevaría. Sí, claro que sí, tendría que haber movimientos de tierra muy amplios, no me imagino las expropiaciones, eso sería un tema que travaría el proyecto y como le digo, la parte ambiental tendría yo dudas, esos proyectos cuando se desarrollaron, se desarrollaron bajo trazados muy convencionales que fueron después retomados por una empresa que se llamó entonces de la ruta panamericana o interamericana y las condiciones actuales de exigencias ambientales son muy diferentes, por algo se conoce como la carretera del Cerro de la Muerte y bueno, lamentamos mucho todos los accidentes que han ocurrido ahí y creo que es difícil que podamos pensar en una ampliación de esa carretera. Y sobre la colocación de postes abatibles similares a los de la ruta 32 para evitar falsos adelantamientos, esta fue la respuesta del ministro. ¿Has pensado tal vez la posibilidad de colocar un proyecto de postes abatibles como en ruta 32 en este sector? Bueno, no, pero bueno, digamos en lo personal no lo he pensado, pero creo que es una buena alternativa. Voy a conversar con nuestro director ejecutivo que es un ingeniero de seguridad vial y estoy seguro de que si hay factibilidad de hacerlo, pues podemos considerarlo. De momento solo resta llenarse de paciencia en el recorrido que cientos de conductores deben hacer entre San José y San Isidro del General. ¡Gracias!